¡Halí! Hoy como veis por el título os traigo los animes que voy a estar viviendo en esta nueva temporada de primavera que ya tenía yo muchas ganas de temporada de primavera de animes porque habían anunciado muchísimos animes que tenían ganas de ver todos en esta temporada así que bueno, vamos a empezar a hablar de esos animes que voy a estar viendo rápidamente voy a mencionar los animes que voy a seguir continuando de temporadas anteriores en larga duración sigo con Boruto, sigo con Sao, Alicization y sigo con Fairy Dale los tres me están gustando y los que continúo de la temporada anterior serían Dororo y Tate no Yusa porque los otros se han terminado como lamentablemente se me ha terminado Kasega que bueno, en verdad, este video se va a subir el martes del último capítulo de Kasega y voy a estar llorando en Twitter avisados estoy esos son los que voy a estar viendo de temporadas anteriores y pasemos a los de esta temporada porque son muchos yo es que pensaba que tenía pocos de las temporadas anteriores y me he metido 8 animes nuevos voy a hacer como he hecho siempre y voy a hablaros desde el que más más me apetece al que menos me apetece ver de los que he elegido el primero obviamente es Fruit Basket ¿sabéis? o si no lo sabéis os lo digo ya Fruit Basket es uno de mis shoyu favoritos hay un video de mis shoyu favoritos en el canal que podéis ir a ojear cuáles son los otros shoyu que me gustan pero Fruit Basket es uno de mis favoritos es un shoyu que tiene romance y fantasía y yo vivo enamorada de este shoyu a ver, yo vivo enamorada de este shoyu ¿cómo no me iba a ver la nueva animación que iban a hacer? es cierto que no me termina de convencer de todo esta nueva animación, el dibujo es bonito pero no me pega con el anime en sí porque claro yo ya me he leído el manga mil veces y he visto el anime otro mil veces así que esta nueva animación pues es tan tan diferente son tan cute, tan... no sé ni cómo explicarlo pero tengo muchas ganas de ver cómo van a animarlo todo de si esta vez lo van a hacer ordenadamente y no cambiándome las cosas de orden y obviamente ya sabemos que este va a ser un anime que lo van a animar completamente no sé cuántos capítulos va a tener pero yo voy a estar disfrutando todos y cada uno de ellos como si fuera una niña de 5 añitos con su nuevo juguete al siguiente también creo que es muy evidente voy a ver Shingeki no Kyojin, tercera temporada, parte 2 y es que os he dado el tostón un poco con este anime en compras últimamente porque quería llegar hasta el tomo 22 antes de empezar esta nueva temporada he llegado hasta el 21, puede que cuando se suba este vídeo ya tenga el 22 pero vamos que estoy ahí justo donde quería estar una pena que esta parte solo vaya a tener 10 capítulos pero bueno, tengo unas ganas enormes de ver todo esto animado porque cuando lo leí en el manga me quedé flipando me habían dicho que era una de las mejores partes de Shingeki no Kyojin pero cuando lo leí fue cuando me lo creí de verdad y necesito ver cómo van a animarlo todo la bestialidad que va a ser esto en anime y nada, a esperar unos días para verlo y otro de estos que tienen segundas, terceras, cuartas, quintas o tropecientas mil temporadas me voy a ver la tercera temporada de Bungo Strike Dogs que fue un anime que me gustó bastante cuando lo vi que fue en 2017 porque fue cuando me lo recomendaron una buena recomendación por cierto y es de ser sincera y no me acuerdo demasiado de todo lo que pasaba pero seguramente me hago una maratón para verlo todo seguido y luego comenzar con la tercera temporada así que recuerdo que el final de la segunda temporada fue bastante abierto y con ganas de más y no me he pasado en manga porque no puedo abrirme más a mis mangas sino continuar con las que tengo y cerrar las que tengo pero bueno, la verdad es que esta temporada tiene nombres fáciles de decir, no como... bueno, perdón, me he flipado un poco no como... pero bueno la temporada anterior era de los títulos gigantes hace 50 años que la humanidad comenzó a migrar a Marte en una era donde la mayor parte de la cultura es producida por AL que me imagino que AL es una máquina dos chicas enamoradas de la música deciden juntarse para crear una pequeña revolución con ella yo desde que empezaron a salir imágenes de este anime ya desde el año pasado dije que quería verlo me llamaba muchísimo la atención la animación también la historia en sí y que hace mucho tiempo que no me veo un anime musical y no sé, tengo ganas de ver cómo van desarrollando este cómo es eso de tener una nueva frontera que sea Marte que un ser, me imagino que AL es un ser no sé, es la información que he encontrado pues controla toda la cultura de la nueva generación y cómo ellas dos van a conocerse y comenzar con la música y demás no sé, tiene un concepto que me llama muchísimo la atención y espero estar disfrutándolo mucho Tanjiro vive en un pueblo de las montañas juntos sus madre y sus hermanos y rodeados de un rumor sobre que hay un demonio que acecha los pueblos una noche mientras Tanjiro no está en casa un demonio aparece y acaba con toda su familia a excepción de su hermana pequeña pero luego descubrirá que el demonio ha invadido el cuerpo de su hermana es entonces cuando Tanjiro se convertirá en un cazador de demonios para luchar contra ellos y encontrar la forma de proteger y también me imagino que de curar a su hermana y poco más tengo que decir es la sinopsis que he encontrado en todos lados de esta historia es un manga que hace poco acaba de editar, norma editorial y que yo no he decidido empezar no son shonen que está teniendo bastante éxito en Japón me imagino que intentarán alargarlo lo más imposible no he buscado cuántos capítulos serán pero si no lo harán una segunda temporada, como es obvio no van a saber cómo se va desarrollando la historia qué me tiene que ofrecer este anime y lo que dije antes es solamente que va a proteger a su hermana o va a protegerla, intentar salvarla de este demonio que la ha poseído no sé, hay muchas gónetas alrededor de esta sinopsis y espero que se me resuelvan en el anime desde la graduación de los de tercero Keseu se termina siendo el único miembro del club de Koto ahora que el nuevo año ha comenzado va a tener que buscar nuevos miembros y es entonces cuando un estudiante un poco agresivo toca en la puerta para unirse al club no sé, tiene pinta de ser este típico anime anime tranquilos, colar que vamos viendo el desarrollo de los personajes tipo Slice of Life es que me encanta la animación me parece súper bonita como el vídeo promocional como lo han hecho además de que tiene un efecto así que ponen como de acuarela y me ha recordado tantísimo a Oharu Raid que no he podido resistirme a este anime creo que dentro de toda la fantasía que tengo en esta temporada me va a venir bien un anime así más relajado más escolar más vamos a hablar de la vida y de los sentimientos y bueno vamos a ver qué está pasando porque sí es cierto que la sinopsis dice lo que acabo de decir pero si vemos las imágenes parece que hay algo más hay algunos secretos por ahí que me imagino iremos resolviendo durante la historia y también como el Koto que lo he buscado es un instrumento imagino que tendrá también una parte de anime musical la verdad es que antes de hacer este vídeo no he encontrado una sinopsis como tal de este anime solamente dos frases que en sí hablan sobre las conexiones entre las personas así que lo que yo creo que el anime irá es por sus derroteros hablándonos de las conexiones entre las personas y cómo se dan y todo ese tipo de cosas lo que me ha llamado la atención es la animación cómo van a usar imágenes reales con dibujo en 2D creo que puede ser una idea bastante original bastante atrevida y quiero ver cómo resuelven cada una de las cosas y también un poco cómo va porque después de prepararme este vídeo he leído una serie de cosas sobre este anime que me han dejado un poco loca pero bueno vamos a ver qué tal está y el último anime que he añadido es este de aquí que es un de los Spokon de la temporada si no lo sabéis os lo digo ya me encantan los Spokon y intento como mínimo verme el Spokon de la temporada o uno de ellos si hay muchos o todos si me gusta la sinopsis de todos en este caso nos encontramos con una chica que era jugadora de béisbol pero por una lesión ha tenido que dejarlo pero igualmente sus compañeras la convencen de que se quede como manager del club y las ayude a llegar a la cima a llegar al koisen creo que se llama y pues ganar básicamente personalmente es el último que he puesto porque me da un poco de miedo como vayan a hacer este anime ¿por qué? bueno pues porque hay muchas chicas y cuando suelen poner muchas chicas en un anime les ponen unas personalidades que a mí no me terminan de convencer no me terminan de agradar y al final termino dropeándolo es lo que más miedo me da la personalidad que le pueden poner los personajes y cómo los van a ir desarrollando durante toda la historia y eso va a ser la base de seguir la serie o no además de si me gusta en sí cómo van a hacer toda la parte de béisbol que es poco y demás por eso está el último aunque sea un poco y bueno ya está esos son todos los animes que voy a estar viendo esta temporada obviamente puede que esto cambie hay algunos animes que me he apuntado que me llaman un poco la atención pero no me terminan de convencer que estaré viendo si a la gente le interesa y a lo mejor puede que también si veo que tienen muy buenas opiniones comience a ver sus primeros capítulos también es probable que alguno de los animes que he mencionado termine abandonándolos termine dejándolos para verlos cuando estén todos los capítulos que ya os he dicho que tengo muchísimos que todavía continúan de temporadas anteriores aquí así que esto va a ser una odisea de ver cómo me las apaño para verme tantos animes porque si son 8 estos más 2 de la temporada pasada más 3 de la anterior son 13 que locura acabo de hacer en fin dejadme en los comentarios si coincidís conmigo en alguno de los animes que voy a estar viendo o también podéis ponerme alguno que creáis vosotros que va a estar muy bien y que yo no he apuntado para volver a echarle un ojo porque a lo mejor se me ha pasado por alto dale like si os ha gustado este vídeo y suscribíos para no perderos ninguno de los vídeos que se van a estar subiendo dale a la campanita para que youtube no se ponga gilipitos y no os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo ¡Adiós!